Muchísimas gracias, muy buenos consejos, por supuesto, vamos a estar al 100%. Y tú dime honestamente, ¿eres de estas personas que sienten que nunca nada les es suficiente? ¿Nada te llena, te complace o te da satisfacción? Te voy a invitar a que tomes unos minutitos con nosotros para poner estos sentimientos esta mañana sobre la mesa. Porque está Anamar Orihuela con nosotros y nos va a decir, sin ánimo de etiquetar, ¿cómo se llama esto? Insatisfacción, apatía, amarguez, como diría un amigo que quiero mucho, que no voy a decir su nombre porque Roberto se va a enojar conmigo, ningún palo nos acomoda, ¿cómo se llama esto? Sí, puede ser hambre, vacío, actividad, depresión, pues de todo, ¿no? Yo creo que, a ver, ¿qué es lo que sucede? De pronto estamos instalados en una, pues digamos en una realidad donde pensamos que hay que hacer muchas cosas. Estamos, digamos que programados a ir a este curso, a hacer terapia, a ir al gimnasio, hacer, 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 hacer. O sea, si intentamos ahorita ponernos de acuerdo, vamos a ver nostalgia, o sea, nuestras agendas son terriblemente difíciles de coincidir, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una realidad donde pensamos que hay que hacer, 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 mil cosas, agendas apretadas. Pero realmente ese hacer nos deja satisfechos, o sea... En el ser. Ajá, o sea, porque estamos en el hacer y no en el ser. Entonces, estamos llenos de actividades pensando en que ahora sí estudiando inglés, haciendo ejercicio, siendo delgado, este, no sé, trabajando, teniendo un proyecto, me voy a sentir satisfecho con la vida, y resulta que sigo en la compulsiva necesidad de hacer. Eso, justo, ¿hacemos todo eso buscando la felicidad y la estamos buscando correctamente o qué onda con eso, mamá? Es que yo creo que elegimos hacer desde nuestras neurosis, elegimos hacer desde nuestra necesidad de ser suficientes, desde lo que pensamos que nos venden, que es felicidad. Pero también desde nuestras creencias, ¿no? Desde nuestras creencias. Yo me acuerdo perfecto de mi mamá decir que tenemos que trabajar siempre y que si no trabajas, no sé qué, o de mi papá exigiendo ciertas cosas. Yo creo que ya es un chip que tenemos de educación. Y no podemos no llegar a estas expectativas que nos hemos impuesto, nos han impuesto la sociedad. Exacto. Hay unas expectativas familiares, hay expectativas sociales, hay expectativas de lo que yo fui aprendiendo que me va a hacer feliz, pero en realidad sin contacto. O sea, aquí la clave es que hacemos cosas y nos ponemos a elegir y a seguir nuestras creencias sin en realidad entrar en contacto con eso. Vamos a poner un ejemplo. Estás en una reunión, ves a tus amigos de la secundaria, ¿no? Estás ahí viendo a ver quién es el correcto, a ver quién ha hecho más, viendo quién engordó, quién inflacó, quién es la... ¿Y nunca te sentiste presente disfrutando los nuevos tú, el nuevo tú, el nuevo otro? Las historias, claro. ¿No te vinculaste? A mí en lo personal me pasó algo muy chistoso hace varios años. Estaba un tiempo sin trabajo y estaba como en un tema de depresión y no sabía para dónde y tal y no sé qué. Y estaba regando un día las plantas de mi casa y no sé qué, dándole a comer a los perros. Y hablo con un queridísimo, queridísimo amigo. Y platicando con él me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, nada, me dice, ¿cómo que nada? Le digo, nada, no estoy haciendo nada. Bueno, ahorita estoy regando las plantas, me voy a buscar a mis hijos, le doy a comer a los perros. Me dice, ah, ok, estás viviendo. Ah, ¿sobreviviendo será? No, viviendo, viviendo, haciendo, dándole a comer al perro, yendo por tus hijos a la escuela, regando las plantas. Me dice, estás viviendo y haciendo lo que nunca haces por estar metido en un foro de televisión, por estar metido en tonterías. Esta es la parte fregona. Estás viviendo. Y yo no me daba cuenta de esa parte. Qué buen ejemplo. Es parte de también. No lo entendía y dices, esta es la parte de la vida. Lo demás es trabajo. Sí. Y vale, perdón, y vale madre. Es que no sabemos vivir. Esto es lo importante. No sabemos vivir la vida. No lo urgente. En realidad no sabemos estar disfrutando lo que hay. No sabemos o no nos sentimos merecedores. Yo creo que no sabemos tener el contacto con lo que hacemos y disfrutar lo que hacemos y sentirnos presentes en lo que hacemos. Y en esto que dices de que no estamos presentes y que esa desconexión es la que nos puede estar llevando a la insatisfacción y hacer y hacer, hacer. ¿Es parte de una etapa de la vida? ¿Tú en tu experiencia has ubicado que son comportamientos de personas de cierta edad o nos agarra igual adolescentes que ya tercera edad? A ver, yo creo que cuando estamos muy centrados en hacer, hacer, para ser reconocidos, desconectados de la experiencia y de nuestras propias necesidades, cualquier etapa de tu vida te vas a sentir en la compulsiva necesidad de hacer cosas y no te vas a sentir satisfecho. En ninguna relación, en ningún éxito. Pero también hay etapas de nuestra vida donde lo que hacemos ya no nos da, ya no tiene sentido. Lo que cambiaron nuestras necesidades, cambió nuestro enfoque de vida. Estamos en una crisis existencial y ese trabajo que me encantaba, esa relación que me llenaba, esos amigos que en algún momento me divertían, ya no conecto con ellos. Porque mi vida está pidiendo un cambio. Exactamente. Esa insatisfacción entonces en ciertos momentos puede ser un buen termómetro de que aquí necesita carambiarse. Exactamente, que hay una necesidad de cambio. A ver, la insatisfacción siempre nos está diciendo, necesitas llenar una necesidad. Hay que llenar una necesidad. Gracias a la insatisfacción, podemos decir, me hace falta comer, me hace falta tomar agua, descansar. Vivir, gozar, dormir. Exacto. Vivir. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa cuando esa insatisfacción es crónica? Y toda tu vida te sientes así. Sí, y no encuentras cómo salir de ahí, además, porque es bien complicado salirte de ahí. Porque parece que haces y haces y haces y nada te hace feliz, nada te hace sentir satisfecho, conectado. Entonces, hay que revisar desde dónde estás haciendo y si estás realmente en contacto con lo que estás haciendo. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles serían los pasos que nos recomiendas a la Mara? O sea, ¿cómo empezamos? En primer lugar, hay que observar que las actividades que hacen, ¿qué sentido tiene para ti? Esa es la pregunta, ¿verdad? Exacto. ¿Esto que voy a hacer o esto que estoy haciendo, ¿tiene un sentido para mí? Tiene un sentido para mí. Si nos nutre o si no nos nutre. Porque es importante para mí y, además, estar presente en donde estamos. Estar presente en ese momento donde estoy con mi hijo, regando las plantas, estar presente. Y porque muchas veces puede estar el pensamiento de yo debería estar a trabajo, estoy perdiendo el tiempo, bla, bla, bla. Pero no estoy presente y me puedo perder de los momentos. Realmente necesitamos aprender. Claro, esa es la clave. A estar presente en lo que hacemos. Porque si no podemos pasar toda nuestra vida en el hacer y no en el ser. Exacto. Y de pronto, el día que estemos en el panteón, el hacer... No, y darle su tiempo al tiempo. O sea, desde la hora del descanso, es dejo el celular, dejo la televisión, es la hora de descansar. La hora de leer, es la hora de leer. O sea, darle todo su momento. Y fíjate que el celular es un gran distractor para estar en el presente. O sea, ¿cuántas veces estás en una mesa esperando a una persona con la que vas a comer y estás en el celular? ¿Cuándo podrías estar sintiendo el momento? Ándale. Sintiendo qué está pasando contigo, dando una pausa. O sea, el problema de nada es suficiente es que hay una desvinculación contigo, hay una desconexión de tus necesidades, de lo que de verdad hace sentido y de lo que disfrutas. Pero hay que ver por qué lo hacemos. Porque yo siempre he creído que muchas veces usamos estos momentos de escape para no estar. Quizá no quieres estar finalmente con la familia, con la pareja. Y evadimos, y evadimos. Yo creo que sí es un ejercicio de muchísima honestidad y de mucha conciencia. Sí, porque en realidad, de pronto cuando estamos en el vacío nos sentimos tristes, nos sentimos ansiosos, melancólicos, quizá no nos gusta, insatisfechos. ¿Crees que todas estas ocupaciones que nos buscamos es porque no estamos contentos o tenemos miedo a quienes somos? Sí. ¿Nos da miedo encontrarnos? Sí, sí. Definitivamente todo es escape. O sea, si yo me siento vacío y estoy en la actividad, haciendo mil cosas, tengo una agenda súper apretada, muy probablemente estoy evadiendo. La vida es mucho más simple. Ana Mari, ¿qué puede pasar con una persona que a corto, mediano o largo plazo pueda seguir sintiendo o teniendo estas conductas de insatisfacción escuchando ahorita el mensaje de la experiencia de Mauricio? Pues lo que nos pasa en general a todos. O sea, la verdad es que estamos en conductas compulsivas de seguir haciendo y necesitando más. Entonces, ahora no basta con ser delgada, entonces tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello y tener dinero. Se convierte en neurosis. Se convierte en un hambre. Y los que están cerca de una persona que siempre está insatisfecha están igual, ¿no? Eso es una buena pregunta porque en realidad, o sea, cuando tú no haces contacto con tus necesidades y estás desconectado y desvinculado contigo, en realidad nada de lo que haga el otro es suficiente o la otra. Entonces, si te quieren, si te cuidan, si te dan, si te escuchan, si te aman, si te aceptan, nunca va a ser suficiente. Y vas perdiendo gente porque es horrible la que esté en la víctima quejándose de todo. Así que muchísimas gracias, Ana Mari. Eres lo máximo del mundo. Es un placer. Goza en el aquí y el ahora y el mejor momento y la mejor compañía es tú. Muchísimas gracias. Gracias. Claro, el asunto es... Sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.